bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración de ayuda a los estudiantes y es la oración por todos los estudiantes que necesitan ayuda antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga gracias señor por este día por permitirme hoy con mi voz conversar contigo así mismo alabarte y glorificarte a pesar de ser pecador tú continúas obrando a mi favor también bendiciéndome día a día dios antes que crearas al ser humano ya existía la sabiduría en tu sola protestar por eso clamo delante de tu presencia porque la inteligencia procede del temor a jehová como lo dice en proverbios capítulo 1 versículo 7 el principio de la sabiduría es el temor de jehová lo oirá el sabio y aumentará su saber y el entendido adquirirá consejo te pido o señor que ayudes a los estudiantes que día a día necesitan más de tu ciencia para ser mejores personas ante cualquier situación en sus vidas porque jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia intercedo a ti o señor por todos esos estudiantes que tienen falta de entendimiento y de sabiduría porque en el libro de santiago capítulo 1 versículo 5 dice y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada por eso señor te pido que sea usted proveyendo de ese temor que es el comienzo de la sabiduría dales un corazón prudente y añádales cada día más las virtudes del espíritu santo señor te ruego que los prepares para cada prueba que puedan tener en sus caminos y sean diligentes al momento de estudiar para que en su momento aprueben sus evaluaciones sólo tú mi rey puedes lograr a que lleven una total concentración al momento de estudiar te amo señor y te bendigo porque grande eres tú y excelso en tu palabra que nos dejaste en tu biblia para aconsejarnos exhortarnos y enseñarnos sabiduría oh rey de mi salvación grande eres tú que por amor y por tus misericordias que confías en el ser humano para llenarnos de tus más preciados tesoros y riquezas que se encuentran en tu sabiduría y los estudiantes los reciben de ti más están angustiados amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom